Me han dicho que has vuelto al pago después de una larga ausencia. Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Me han dicho que has vuelto al pago después de una larga ausencia. Hoy está mi guitarra llorando sentida. Hoy está mi guitarra llorando sentida. Me han dicho que has vuelto al pago después de una larga ausencia. Llegaré hasta tu rancho cantando mirada. Llegaré hasta tu rancho cantando mirada. Aunque yo prenda y grana, no tuve consuelo. Aunque yo prenda y grana, no tuve consuelo. Extraño de ti no el hueco que no llorinos se acabará. Llorando está el pañuelo que agita la samba. 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 Gracias por ver el video.